Bueno, pues, a continuación de la calle de Jayaque. La calle de Jayaque Ahí le damos siempre, miren, ahí vamos. Esta es la belleza de Jayaque, de Jayaque, mis señores. Miren, aquí le dicen los Alpes, miren. Miren, hay hojas de huerta, hay maná, hay guineitos, miren cuántas hojas de huerta para hacer tamalitos, miren. Ay, les voy a avisar, señores suscriptores, que el 4 de noviembre voy a tener unas fiestecitas, fíjense. Yo sé que primero Dios voy a estar alentadita, ¿verdad? Y ahí, pues, voy a tener unas fiestecitas. He invitado, pues, a unos mis chiquitos, unos mis hijos, unos mis nietos. Bueno, no mucho, ¿verdad? Pero allí va a llegar mi familia, pues, a festejar. Primero Dios va, si Dios lo permite, que estemos alentaditos. Porque todavía falta un mes, dos meses enteros. Pero, si Dios quiere que yo esté alentadita, pues, voy a festejar con las presentes ahí. Miren, esto es bien bonito, miren. A este le dicen, miren. Miren qué bonita la flor de esto. Ay, no me puedo poner ahí, porque miren, me da miedo, está bien liso, miren. Pero, miren, aquí les voy a enseñar, miren. Ese nosotros antes le decíamos platanillo. Miren, fíjense que esa hoja de platanillo es buena para hacer tamales, fíjense. No crean. No viendo más. En qué sé ya, hoja de platanillo. Este, como es, aquí como es montaña, ¿verdad? Y es helado, o aquí son cumbres. Por eso me he venido hasta aquí, señor. Para enseñarles a ustedes. Entonces, por donde ando, porque aquí es rarez que vengan. Aquí solo yo me he atrevido a venir, miren. Pero. Con la bendición de mi Padre de los Cielos, yo voy a continuar con este bonito canal, enseñándoles a ustedes la linda y bella naturaleza, como ven ustedes. Yo me he venido a pie, miren. Me he venido a pie, para enseñarles a ustedes, lo que es nuestro país. Miren. Esta es la finca, miren. Aquí como ven ustedes. Este es café, este es café, miren. Miren. Miren qué precioso. Y ya tiene cafecito, el palito, miren. Miren. Ya solo queda que madure, miren. Miren. Ay, yo quisiera vivir aquí, señores. Para venir a cortar, miren en esto, miren cómo se vea, miren. Esto se mira re preciosísimo. Esto aquí es bien bello, señores. Miren. Como les digo, ¿verdad? Que ahí me vine por otro lado, pues. Dándole gracias a Dios que ya estoy bien. Gracias. Le doy a Dios porque me ha sacado de la casa. A ver las fincas de aquí, de Jayaque. Estas son fincas, fíjense. Pero miren qué lindura. Preciosidad, miren. Ay, no. Aquí, supuestamente aquí es recibidero, miren. O tal vez, donde el, donde los señores, pues. Ay, andan trabajando, miren. Ahí tienen el venenito, miren. Miren. Lo andan fumigando, miren. Es que bueno. Sí, porque el cafecito, aquí está, miren. Miren. Ah. Sí, andan fumigando. Fumigando el cafetal, miren. Bueno, aquí, pues. La niña Carlota va. Enseñándoles a ustedes la linda y bella naturaleza que tenemos en las fincas de Jayaque, aquí en El Salvador. Miren. Preciosidad, ¿verdad? Estas son las fincas donde nos criamos más bien, ¿verdad? Yo me crié en fincas también, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Como ver esta finca, pues. Yo me alegro mucho y me recuerdo, señores. Esto a mí me recuerda muchísimo. Porque yo me crié en fincas y venir a trabajar, a regar abono, a desijar, también a cortar, fíjense. Y a cortar, miren, qué bonito, ¿verdad? Se ve bonito, ¿verdad? Bueno. Aquí anda la niña Carlota diciéndoles a ustedes, pues, que se dejó venir. Salió de su jacal para venir aquí a las cumbres, miren. A las cumbres de Jayaque, mi señor. Miren, qué precioso, miren. Ahí está el cafetal, como ven ustedes. Estas son las fincas que se ponen lindísimas en el tiempo de cortes, miren. Y aquí solo hay pacas, ¿no? Allá donde iba yo, no, había borbón y arábigo. Y aquí solo hay paquitas. Aquí lo que abunda son los panales, señores. Eso sí. Porque como el paquita va bien aparradito, este es donde... Miren qué lindo. Ay, señores, yo quisiera vivir por aquí, fíjense. Para venir a cortar, miren. A cortar, a regar abono, en fin, a muchas cosas, ¿verdad? Bueno, saluditos y bendiciones a ustedes. Espero que estos videos les encanten, pues, ¿verdad? Porque, y espero que no me olviden, que me den like, allí, ¿verdad? Y ahí estamos siempre caminando con la bendición de Dios. Poco bueno, pero ahí vamos, señores. Ahí vamos, lo importante es que me siento bien. Ya no estoy como estaba, pues, gracias a Dios. Dios me dio la medicina, ¿verdad? Y ahí estamos, mis señores. Bueno, saluditos y bendiciones para todos. Y ahí, saluditos, pues, miren. Aquí me ven en la finca de... Ay, ya, qué bendiciones. Quiero verme. Nada, nada de nada, mis señores. No se puede. Oiga. Por ahí andan los señores trabajadores. Sumigando el cafecito, miren. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Como siempre, hay gente trabajadora. Yo me admiro a la gente. Yo quisiera venir a cortar a todos estos lugares. Yo quisiera venir a cortar, señor. Pero lastimosamente que aquí es lejísimo de donde yo vivo. Lejísimo, señor. Lejísimo. ¿Verdad? Pero algún día, primero Dios, me voy a ir a cortar allá a Huachapán. Por allá también hay cortes, fíjense. Anejapa, Huachapán. Este, en fin. Muchas fincas que hay también. Pero... Está seria la cosa. Hay que quedarse a dormir por allá. Y a mí no me gusta quedarme a dormir en otra parte. Bueno, saluditos y bendiciones para todos. Y hasta el próximo video, si Diosito lindo me lo permite. De saluditos.